¡Suscríbete al canal! Un diablo para arriba Eh, se me ha pegado un sonido Pues se me ha pegado una buena, la verdad Vale, eh, back muerto Creo que era ese, baja importante ¿Qué ha pasado? Ah, me he disparado, eh ¿Qué? No te preocupes ¿Qué ha pasado, tío? Sorry, sorry It's okay, no te preocupes ¿Qué ha pasado? ¿Qué más ha hecho eso? One outside, he's rappeling Nice One inside Nice Tiki, 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 tiki Me aguanta, amigo Me aguanta, amigo Wait, wait, wait Wait time Oh Bueno, un ping, chuve un ping Paz un ping No ha llegado, tiki No ha pasado nada Maybe it's outside Alturrung Se me ha ido la fuerza, tú Tiene que estar al fondo Tiene que estar al fondo Entonces, ¿dónde he tirado yo el C4? No lo he tirado como detrás de la mesa No, ha dado otra vuelta entera Qué susto Es susto Estamos en un juego de terror Qué barbaridad Vale, además hay compulso Gente Voy a ponerle la skin guapa, tío Es que tengo esta skin ahí topocha Esa sí me gusta Vale Qué susto me ha dado, tío Señor, señor Que me muero Que me muero, caballero Vale Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo os lleváis el día? Yo La verdad es que bien El día de hoy estoy grabando bastante Me he puesto a jugar en R6 Que me apetecía bastante Y no me apetecía jugar Con la serie Ranked Permadeath Porque al final tienes en cuenta Que es una hora y media Dos horas de grabación ¿Vale? Y no me apetece estar tanto tiempo Digo No me apetece estar tanto tiempo Con lo mismo, la verdad Vale Van a venir por aquí, ¿no? Ya que por aquí es donde han plantado antes Claro, mira Yo pensaba que había Yo he tirado el C4 como por aquí No lo sé O sea, en mi cabeza era como por ahí Y he visto la última marca Digo, vale Pues este tío está fuera Por eso he ido tan decidido, tío Pero pues se ve que no De hecho, a ver Voy a marcarlo Vale, vamos a comprobar Vamos a corroborar Es que más o menos Ah, aquí no era No, pues más o menos Es por aquí Vale A ver por dónde vienen Qué buena Nice Bien, amigo, bien Qué pena esta primera ronda, tío O sea, nos merecemos haber quedado, eh La verdad No lo he esperado para nada, tío Bien Vámonos Este juego Es un juego de terror Hasta aquí Podría salir Tira el C4 Y tal No hay más gente Hay tos Vale, tío Madre mía Más perdido que abarca a Raúl, tú Más perdido por si está para acá Claro, he salido No lo he visto Digo, hostia que lo he visto Empecé a disparar Más malo que el copete Tengo el C4 Vamos a aguantar el C4 Vamos a Alejarnos Poco No, no veo nada Bien, amigo Bien Vámonos Bien, bien Uy, me trae un vaso Coca-Cola Y me lo veo ya Pues muy bien, ¿no? Bueno, pues Muy bien, amigo Vale Me gusta, me gusta, me gusta Y eso que el mapa este No es que sea de mis favoritos Pero bueno Vale Garaje Garaje me quedo en punto Tiro C4 De eso golosón Mmm Quiero un C4 Aza golosón, ¿eh? ¿Y vosotros? ¿Os gusta un C4 Aza golosón? Sí, 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 sí Vale, vamos a reforzar Abro la parte de arriba De la brecha Y por ahí C4 Suele ser muy fácil matar ahí La verdad Suele ser Ahora voy a intentarlo Seguro que no mato Pero bueno La vida es dura Vale, voy a quitar Estos notificaciones Que tengo aquí Vale De momento me gusta el equipo Me gusta Bueno, no he visto nada Pero como hemos ganado Esta rondita Me parece Hombre, no A ver, si me haces Ah, ese no pasa nada No pasa nada Porque pasa por arriba Ahora sí Ahora sí Amigo, ¿qué pasa? Está aquí mirando No sé qué va a hacer ¿Eso se va a romper? ¿Eso se va a ir afuera, no? Sí, claro Ahora sí Vale, pues Si mis panas van a cerrar La trampilla Perfecto Tío, escucho Los ruidos, claro ¿Vosotros no? Ahí, guys Los de Hatch ¡Cerrar la trampilla! ¡Cin! Vale, no vienen para acá Vale Ya que eso está aquí Quieto, parado Tengo que esconderlo Debajo de la tubería Electro, guerra Desplegada Ahora viene para ahí Mi pana Acá está bien Bueno, me gustan Estos no me gustan Esto es muy agresivo Mi pana, ¿no? Me ha hecho bien igualmente El panita Gravie Gravie, no Gravie Tenemos una defensa De mierda Tú, pues ojalá No ¿Tiene que cubrir el pasillo? Vale, pues justo Venía pasillo Ah, no Eso era amarillo Amarillo Es guapo Venía tranquilito ¡Oh, papa! Otra vez flores Ese es floreste De plaza, tío Va muy Solitario Todo el rato, ¿no? Bueno Ok Gente Dos grandes en ataque Está bien Lo doy por finiquitado Vamos, lo veo Perfecto Ahora bien Van a estar arriba Vamos con Blackbeard Si Blackbeard tiene Claymore Tiene Claymore Vamos con Blackbeard Va Es un personaje que van a quitarlo Bueno No lo utiliza casi nadie Me gustaría saber A día de hoy Cuánta gente juega con Blackbeard O sea, en todas las plataformas Es algo imposible Porque no hay datos Oficiales o reales Pero bueno Me gustaría saber Cuánta gente juega con este operador Con cuánta gente juega con Tachanka O con operadores Súper poco usados Como tal Para esto Se agradece Si te dais un buen like La verdad Yo Yo lo daba La verdad Yo, pero bueno Cada uno con sus cosas Me van a estar arriba Pongo mi Claymorecita Aquí en las ventanas Para que no me salten Aquí no había antes Unas Monedas De casino Las han quitado O me estoy equivocando de lugar Boing Vamos a subir arriba Me he muteado, tío Wow Me he muteado, tío Me he muteado solo Pues muy bien La verdad Bueno Si que tiene alcance Esa mierda, ¿no? Tengo Si, c2 Si, que rico Vale, todo cerrado Vamos a poner nuestra Claymore Aquí y vamos a campear La zona de arriba Hasta que no pasa Absolutamente nada Una Como solamente tengo dos Voy a poner la otra Aquí, ¿vale? Está bien puesta Está increíble puesta Está increíble Perfecto Vale, pues ahora sí que sí Vamos a Raperar esta zona Una persona con c4 Esa persona puede saltar Qué bien, ¿no? Tío Todo eso puede acordar, tío No sé cuánto llevo, tío Mucho cuidado Mucha tensión, ¿eh? Ahora te digo No tengo nada Ni trampas Coño, tú Soy BlackBank No me acordaba Quiero verlo bien, ¿vale? Uf, calma Sé que tengo aquí al castle Creo que es el castle La verdad Vale, castle Ok Ay, perdón Si tengo clemos Hay una cosilla Y digo ¿Será eso la cabeza del castle? Creo que sí Me agacho lo máximo que pueda Podemos aguantar aquí Sé que estamos 4 para 2 Pero vamos a aguantar, ¿vale? Tenemos una única función Literalmente es cubrir Bueno, vamos a ver Los ventajos para ello Bueno, por la verdad La defensa que han hecho Me ha encantado, ¿no? Podría ir pasando Hacia la derecha O sea Pero ¿para qué? ¿Sabes? Es una Melchiria Vale, mi pana tenía esto Yo podría ir avanzando ¿Dónde está? Tío, sí que está Esto duro, ¿no? ¿Dónde está la Valkiria? Cubre tu ventaja, amigo ¿Han hecho un plant? Nice Pues no sé muy dónde estaba La Valkiria No me engañaron, gente No quería quedarme demasiado quieto Por el hecho de que era una Valkiria Y era bastante lógico Que tuviera cámaras dentro del punto ¿Vale? Porque claro Una vez que hemos comido Tanto terreno Muy despacio Igual que está cogiendo un ángulo Estábamos 3 para 1 Es más que normal Que me esté cogiendo un ángulo Sería más lógico, ¿vale? Pero bueno, no lo ha hecho O al menos No era donde yo estaba Pero bueno Me gusta, vale Me ha gustado Una kill aquí La del castle Castle que me ha cerrado en toda la cara Creo que es lo más humillante Que te puede pasar, ¿no? Que justamente estés rapeleando Y veas como un tío Te cerró en toda la cara Bueno, vale Me parece bien, amigo Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo En caso de que estén arriba El tema de la Claymore A ver Al final me la juego Al poner solamente Dos En las Tres En las tres salidas que hay Pero es que no me queda otra ¿No? O sea Una sí o sí Tiene que ir en la puerta amarilla ¿Vale? Porque esa es bastante típica Porque está muy lejos Es lo primero que va a pensar El defensor ¿Vale? Esta tierra peleando Voy a salir de por esta posición Más alejada Porque además tengo un ángulo Bastante bueno O sea, que veo a todo el mundo Y además no me pueden dar Desde ningún lado A no ser que Estén justamente A la derecha ¿Sabes? Es decir, de aquí Si alguien está Un atacante está aquí Vale, lo mata Pero si no Puede ver a todo el mundo ¿Sabes? Lo pongo ¿Están arriba? No sé Esto lo pongo aquí Y acá Aquí no lo voy a poner Tengo que normal Estoy como de este lado Mirando hacia allá ¿Sabes? Bueno, en verdad Podría ponerlo aquí Aquí, ¿sabes? Total Como he dicho Si estoy mirando hacia allá Estoy en el mismo ángulo ¿Sabes? No sabemos dónde están Están en garaje Antes de nada Voy a dronear, ¿eh? Vamos a vidrón Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Si por el sonido Hay que ver arriba No tiene pinta De que esté arriba Vale, no Vale, menos mal Que hemos droneado Vale, no No están arriba Si no están arriba O están o abajo O en aquella posición No, no Garaje Ah Ah, está bien hielo Está disparando a ella Vale, muy bien el equipo Se ha ido uno de ellos Pero bueno, no es mi problema Sé que detrás mía Tendría a alguien Vamos a ir tranquilamente Vale Dale, Capi Estoy contigo Tengo que rezar Buena Se ha ido muerta, vale Ha ido bajando Me parece Vale ¿Cuánto vamos? Cuatro para uno Aquí tenemos que estar mirando atrás Ahora hay mil ocho para atrás, ¿vale? No hay nadie para allí Cosa mía Me rompe mucho menos esto Bien, amigo Bien, bien, bien Yo por si acaso Disparo de un poquito hacia adelante No veo nada Aquí lo he visto Digo, pues hasta luego, amigo ¿Cómo suena? Qué guapo suena el Blackbeard así, ¿eh? ¿Queda primero? Ah, pues sí queda primero Wow Bueno, entonces Blackbeard No tiene cabida actualmente, ¿eh, gente? O sea, esto que he hecho con él Lo podría haber hecho con cualquier operador Y hubiera sido lo mismo Literal, ¿eh? Pero bueno Buena partida Me ha gustado, tío Me ha gustado ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.